¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está la barra?! ¡Se siente que la barra va a tener un premio! ¡Aquí va el Benúsculo representando la ciudad de Valencia! ¡Aquí va el Benúsculo representando la ciudad de Valencia! ¡Allí va la barra de aires! ¡Aquí va el Benúsculo representando la ciudad de Valencia! ¡Aquí va el Benúsculo representando la ciudad de Valencia! Por favor, le agradezco a la Comisión de Arquitaba. ¡Ah, sí, conmigo a la Comisión de Arquitaba! ¡Lleva un buen trato por allí el participante! ¡Cárdenas el Tampo! ¡A la ciudad de Valencia! ¡A la ciudad de Valencia! ¡Y dónde está la guerra! ¡Se está apoyando ahí! ¡A la ciudad de Valencia! 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 ¡Y un aplauso para el periculo! ¡Vamos a ver con la barra que va a ganar con ánimo! ¡Un tributo con la barra! ¡A la ciudad de Valencia! ¡Á la ciudad de Valencia!